... Bueno, sí que es cierto que la verdad que mucha gente... ...que no vive o que no ha estado o que no es andaluz... ...piensa que Andalucía es una cosa muy diferente... ...sobre todo piensa algo de los andaluces... ...que todo es flamenco, que todo es dormir la siesta... ...y creo que Andalucía es muchísimo más... ...yo soy una enamorada de mi tierra... ...y en esa tierra hay muchísima gente con talento... ...muchísima gente que ha conseguido cosas increíbles... ...y creo que un poco que no se debería hablar... ...sin de verdad conocernos... ...aparte que tenemos la suerte de tener un clima... ...y unas tierras y unas provincias que son una maravilla... ...y que son la envidia de muchos sitios... ...pero creo sobre todo en los andaluces... ...en la calidad humana que hay en Andalucía... ...porque sí que viajas por ahí y te das cuenta... ...que ese cariño que transmiten los andaluces... ...ese ayudarnos siempre... ...esa alegría que tenemos... ...no la encuentras en todos los sitios... ...y para mí lo más importante de Andalucía es eso... ...el valor de los andaluces.